La vieja, escúchame bien, me retó a ver quién aguantaba tomar más tequilas. ¿No puedes creer? ¿Ah? Sí. Era la esposa del dueño. Me acuerdo como si fuera ayer. Estuvimos toda la santa noche en eso. Uno ella, uno yo, uno ella, uno yo. ¿Sabes cuánto se bebió la méndiga vieja? Veinticuatro. Cayó como bulto. Así como estás tú ahorita. No, cierto, eso es una mentira. Emilio, eso no... Y yo me tomé el veinticinco. Para que les quedara bien claro quién era el que aguantaba más. No te creo. ¿Ah? No te creo. Es cierto. Tan cierto como que esta misma noche aguantaste menos que aquella méndiga vieja. No. ¿No te da vergüenza? Sí. ¿Eh? Sí. Tómate otra. No, no. Tómate otra. No, no. ¿Y así piensas colaborar conmigo, Julián? Este es el hombre que me mandó a don Porfirio. ¿Y tú qué dijiste, eh? Ay, no. Me lo llevo y me lo emborracho. A ver qué suelta. ¿Ah? ¿Qué creías? ¿Que me tenías agarrado? Pues fíjate bien quién tiene a quién, maldito romántico. ¿Eh? Piénsalo dos veces antes de que se te ocurra volverte a medir conmigo. Aquí, al que se respeta por encima de cualquier cosa es a mí. Aquí el que dispone de la vida de todo el mundo soy yo. El que dice quién vive y quién muere soy yo. El que dice quién vive y quién vive. ¿Qué día tan nublado? ¿Y Julián no va a venir a desayunar? No. Julián sigue dormido. ¿Y Camila, mamá? No sé. Debe estar en su habitación. No sé. No sé. Pues pobrecita Camila. Debe estar sufriendo mucho. Porque digo, aunque ya no haya nada entre ella y el jefe de los plateados, pues de todas formas lo quiso mucho. Y debe ser horrible que maten a alguien tan importante para ti que no puedas hacer nada. Mira, yo creo que ya lo puedes ir llamando por su nombre. Llámese el plateado. Ahora es Gabriel. Gabriel Campuzano. Es el último, ¿no? ¿A qué hora me llevan al pueblo? Tenemos que estar allá a mediodía. ¿Por qué dejaste que Camila viniera a verme? No lo hice precisamente por ti. Lo hice por ella. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sí te enamoraste de mi hermana? ¿Eso qué puede importar ahora? Se acabó, Castañeda. Para esta tarde yo voy a estar muerto y toda esta historia va a quedar en el pasado. Morir ahí. Conmigo. ¿Cuáles son tus motivos para pensar que Sebastián Campuzano era inocente? Tu papá murió, ¿verdad? ¿Lo considerabas un hombre honesto, recto? Por supuesto. ¿Qué dirías si de pronto te dicen que tu papá es un asesino? Y lo fusilan de un día para otro. Sin pruebas. Sin juicio. Sin investigaciones. Sin nada. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? Castañeda. Gracias. 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 Gracias.